Bueno mi gente, al ser nombrado Jochi, supuestamente el mata perros Lo han acusado, hay varias personas que lo acusan de matar varios perros por la comunidad Y vamos a ver entonces, hoy será la audiencia de Jochi, supuestamente Ese es el señor Jochi Jochi, ¿qué usted tiene que decir sobre la acusación que le están haciendo? Le estoy saludando, ¿cómo le va? Bien, bien Jochi, yo tengo que hablar contigo Todo bien Jochi, vamos a hablar sobre el caso que está pasando Yo hablo contigo Ok, pero bien, vamos a hablar sobre el caso Jochi Mira a esas personas que están afuera, lo están acusando de que supuestamente usted Último dijo que un perro, hirió otro En su defensa se le va a conocer la medida de cohesión el día de hoy ¿Qué usted tiene que decir? Absolutamente nada, yo soy respetuoso de las decisiones de los magistrados Pero de lo que ellos lo están acusando ¿Qué es cierto eso? Les repito, yo soy respetuoso de las decisiones de los magistrados Y debo esperar que ellos tomen su decisión ¿Pero usted no cometió ese hecho? Absolutamente que no Jochi, entonces hay personas que dicen de agresión también De un planazo que usted le dio a un señor ahí Hay un señor ahí que dice que hace 20 años usted lo agredió con un machete ¿Qué usted tiene que decir? Oye Jochi, que está bien Otra cosa que hay que resaltar Ellos dicen que usted se dio de que usted mismo De que un disparo en esa pierna ¿Es cierto eso? Ay Dios ¿Qué usted tiene que decir? Absolutamente Hoy se le va a conocer la medida a Jochi ¿Qué usted espera Jochi? Ustedes tienen dos alternativas conmigo Dos Cuéntanos, ¿cuáles son esas dos? O guardan silencio y escuchan O yo me callo y no Nos callamos y lo vamos a escuchar Cuéntanos lo que usted quiera contarnos Pero hacemos referencia sobre la acusación que le están haciendo Fíjese Si el oficial me permite hablar Vamos a ir hablando Yo tengo que ser respetuoso de ese señor Bueno mi gente, aquí se está dando la medida de cohesión al señor Jochi Vamos a esperar que decisión toma la justicia El señor aquí tiene problemas con una pierna Está siendo acusado por unas personas ahí de los delgados Supuestamente de haber De haber ocasionado la muerte a un perrito Y a herir a otro Vamos a ver que Yo no quiero dar Salud